¡Aquí! ¡Mueve el chasis! ¡Caray, Ramón! ¿Qué haces? Voy a salir a bailar con Flo esta noche. Estoy practicando algunos pasos. Ah, sí. Yo también sé unos pasos de baile chulísimos. Fíjate. Oye, ¿necesitas ayuda? Me estás dando vergüenza ajena. Vamos ahí detrás. Te enseñaré a bailar sin que te vea nadie. ¿Qué dices? Si soy un gran bailarín. Tío, no tienes ni pizca de ritmo. Ramón va a enseñarte a bailar con estilo. Observa las flechas que hay sobre Ramón mientras hace sus pasos de baile. Presta atención al ritmo y después imítalo pulsando el botón del ratón. Cada vez que lo hagas, repetirás uno de los pasos de Ramón. Si una flecha se pone verde, significa que has hecho el baile perfectamente, igual que Ramón. Preparados, entiendan motores. Hagámoslo. Niños, no intentéis hacerlo en casa. Bueno, no está mal, ¿no? ¿Qué pasa, Pardillo? ¿Listos? Esta va por las chicas. Estoy preparado para todo. Venga. Niños, no intentéis hacerlo en casa. ¡A calentar motores! Hagámoslo. Sí que soy bueno. ¿Qué coche es ese? ¿Qué coche es ese? Viento en popa. ¡Qué estilazo! Muy bien. Soy mal. Malísimo. Preparados, entiendan motores. Hagámoslo. Viento en popa. Niños, no intentéis hacerlo en casa. ¡Eh, va como un señor! ¡Qué maravilla! Soy malo. Malísimo. A calentar motores. Hagámoslo. Sí, señor. ¿Qué pasa, Pardillo? Muy bien. Ya lo vas pillando. Hagámoslo. ¡Qué bien! Lo mejor de lo mejor. Muy bien. Es la puntuación más alta de todos los tiempos. Otro secreto de carreras legendarias. ¡Genial! Para saber cuándo cambia. Vamos a echar una carrera. ¡Perfecto! Y desesperar un poco más. Un poco antes de ti. Inténtalo. ¡Has vuelto a ganar muy bien! No. Sheriff. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!